Esto es un gran club, tenemos un gran equipo y por supuesto que vamos a ir a por todas las competiciones a llegar al máximo en las tres, al máximo que podamos. Sí que es verdad que es difícil porque esto es la élite, hay grandes equipos, pero creemos que tenemos un buen equipo, creo que hay muchas ganas en el grupo, eso intuyo yo, y vamos a ir a tope en todas las competiciones. Todos jugamos a ganar, intentaremos jugar lo mejor posible, a todo el mundo le gusta jugar bien, tener el balón, crear ocasiones, tenemos equipo para ello y creo que es en nuestro estilo. Creo que tenemos un equipo bastante ofensivo, creo que al míster también le gusta salir con bastantes jugadores ofensivos y jugar al ataque. Tenemos buen equipo, tenemos buenos jugadores para jugar a ese estilo, el míster decidirá, pero sí que es verdad que al míster le gusta jugar al ataque y el Valencia creo que ha de jugar a eso, a intentar ganar todos los partidos.